¡Oh, oh! We're in trouble ¡Bien! Necesitan súper poquitos ingredientes No necesitan mil ingredientes coreanos Lo más coreano que van a necesitar para esta receta es esta pequeña salsa Esta salsa se llama Gochuyang Y ustedes no necesitan comprarla en este tamaño Nosotros la compramos porque voy a abrir Pero la venden en los supermercados asiáticos, en los supercoreanos, etc. Es una pasta de chile que luce así Esta ya está condimentada con un par de cosas extras Pero ustedes la pueden usar simple y sencilla Que es esta Aparte de eso vamos a utilizar arroz Que sea arroz cocido de preferencia Que ya esté frío, que sea un día de antes Traten de que no sea arroz recién hecho Porque queda como mejor con el arroz que ya se meten en un día Vamos a usar el osito Vamos a usar queso No pueden usar queso mozzarella o del que ustedes tengan Yo ahorita voy a usar queso baby kouda Vamos a utilizar tocino Y vamos a usar cebolleta, cebollín, cebolla, cebolla de esta larguita Yo ya tengo aquí un poquito de esta picada Así es que eso es lo que vamos a utilizar para esta receta Es super fácil Se llama Chissu bacon Chissu bacon Que significa arroz frito con tocino y con queso Así es que lo primero que voy a hacer Es que voy a poner a freír el tocino en rebanadita Tomamos un salte en caliente Mientras el tocino se está friendo Vamos a cortar un poquito la cebolla Como está grande la voy a cortar aquí Y mientras vamos a drenar los elotitos Ya que está así Ahora vamos a echar la cebolla Vamos a freír la cebolla un par, un minuto, dos minutos Tampoco queremos que quede muy cocida Para que tenga como que se cronche Y luego lo voy a bajar Y vamos a echar el arroz Y pues vamos a esparcir el arroz un poquito Para que se pueda freír con todo eso Espárselo así bien Revuélvanlo Por eso es mejor usar como arroz que esté frío Que sea un día anterior Porque si está recién hecho como que se les va a hacer como muy masudo Una bola así horrible Y pues no No va a estar bueno Mientras tanto vamos a agarrar el queso Y vamos a rallar bastantito queso Ok guys Ya que esté a este arroz Les vamos a poner Un poquito de salsa de soya Un chorrito Y un poquito de gochujang Yo aquí ya tengo gochujang Como un salsa de soya Así es que no le voy a echar más soya Y revuélvanlo Que todo esté así bien empapado Otro ingrediente que sí se tiene que llevar Y lo encuentran igual en las tiendas asiáticos Es aceite de ajonjolí En coreano se llama chanjolí Y es aceite de ajonjolí Es delicioso Aunque a muchas personas les parece que es un olor muy fuerte Tiene un olor como si fuera algo quemadito Pero la verdad a mi me gusta mucho Y le da como un toque muy coreano a la comida Yo digo muy coreano porque A mi me recuerda a la comida coreana No que literal solo se me ocurre Entonces echan un poquito de aceite Y mientras Vamos a usar nuestro plato coreano Y le vamos a poner De ese queso que rallamos en la base Va a llevar queso Que cubra su basecita más o menos Y después Le voy a poner El maíz A la roja Les voy a hacer honesta A mi no me encanta que le echen maíz O sea que le echen elote Mazorca Soclo Como sea que le llamen Pero pues Así fue el que probamos Y así les gusta aquí Así es que Así lo vamos a hacer en esta ocasión Lo que voy a hacer ahora Que te voy a poner El arroz que hicimos Aquí Una porción Más o menos Estos contenedores son bastante grandes Vean como le queda mi mano O sea es bastante grande ¿Sí? Y luego va a llevar Montones Montonsísimos De queso Así es Y en Corea todavía lo pueden pedir Con quesito extra Y ahora Y ahora lo voy a llevar En la lombra Porque este plato Entonces lo puedes poner Este es el arroz Que hicimos ahorita Y este es el que Pusimos con quesito De por si como está El arroz caliente Se empieza a derretir Pero lo vamos a poner En los giros Porque si no El queso de abajo Se quema Si tienen una tapa Tápelo Lo vamos a poner Una Que no es de aquí Pero lo vamos a poner Para que le ayude A el queso a gratis Ahorita lo vamos a probar La verdad es que Estos días Me la he pasado Viendo programas De cocina coreana Y estoy como Un poco obsesionada Con comida coreana Quiero hacer Todas las recetas Con todo lo que no se me toca Estos días He soñado varias veces Con que me voy a usar Corea Porque extraño Muchísimo la comida Extraño las cosas Que puedes comer Ya en cualquier momento Las cosas que puedes comer En las tienditas Etcétera Y de ahí viene Mi idea De hacer Este arroz Amigos No les voy a mentir La verdad es que Se ve delicioso Vean esto Revuélvanlo bien Para que todo Tenga queso Y que se despegue El queso de abajo Lo tengo en una tabla Porque está muy caliente El plato Está caliente Diez de diez Diez de diez El gong chingan Es una pasta de chile Pero No es una pasta Que pique muchísimo prueben un poquito para que ustedes sepan si les gustan las cosas muy picantes le pueden echar más, si no les gustan tan picantes le pueden echar menos o le pueden echar gochujang, la salsa de soya el aceite y un poquito de azúcar que les parecerá súper raro pero en Corea usan mucho el azúcar como para que las cosas no piquen tanto y tengan como un saborcito más rico, a mi me gusta que pique pero si a ustedes no les gusta picoso entonces está bien, no se preocupen si no tienen cebollín, usen cebolla normal, ustedes pues jueguen con sus recetas, o sea lo que les digo, lo importante aquí es el arroz el queso y la salsa picante entonces ustedes utilicen pues los ingredientes que se les antoje y pues eso es todo por el día de hoy es una receta súper fácil súper rápida, lo pueden armar si un día están en su casa y tienen flojera y quieren comer algo, la verdad es que esto sabe delicioso y más si le ponemos un huevito entonces eso es todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado no sé qué tal cuéntenme qué opinan de la calidad porque estoy usando mi teléfono Samsung que tiene mucho mejor calidad entonces cuéntenme qué tal qué les parece la receta se les antojó la han visto en algún drama la han visto en algún programa ven algún programa coreano cuéntenme y cuéntenme qué otro tipo de videos quieren que les haga eso es todo por el día de hoy muchísimas gracias por ver este video no olviden que pueden suscribirse si le dan aquí en el botón rojo y si le dan en la campanita les va a avisar cuando yo suba un video nuevo pueden seguirme en Instagram Facebook y en Twitter les dejo mis redes sociales aquí abajo y también les dejo las especificaciones del teléfono que estoy usando para grabar por si quieren saber eso y pues nos vemos en el siguiente video miren qué idea tan bonito aprovechando vean qué cosita tan hermosa por si no conocían el café este es el café bye